Gonzalo, tienes que hacer la música del bombero Sam Cuando llega la ciudad ¡Es el camión de bomberos! ¡Aquí está el camión de bomberos! ¡Las mangueras! ¡Vamos a salvar a la gente que hay adentro! ¡Está ahí! ¡En una torre cerrada! ¡Las puertas están cerradas! ¡Las puertas están cerradas! ¡Las estoy bombero Sam! ¡Voy a abrir las puertas! ¡He abierto esta! ¡Ahora queda esa! ¡Yo la abro bombero Sam! ¡Ya la abrí esa! ¡No! ¡No importa! ¡Lo he abierto! ¡Y aquí hay una puerta! ¡El agua no va a salir! ¡Está cerrada! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Abierta! ¡Ahora hay que salvar a la gente! ¡Y tirar el fuego! ¡Digo! ¡Digo! ¡Hay que echar agua y salvar a la gente! ¡Yo te paso a la gente! ¡Ayuda! ¡Oh no! ¡Tú! ¡Tú y el bombero Sam se quiera atraparlo! ¡Tú y el bombero Sam se quiera atraparlo! ¡Oh no! ¡Hay que salvarle! ¡Pero hay gente aquí también arriba! ¡Yo te salvaré bombero Sam! ¡Ah no! ¡Ya puedes! ¡He salvado a toda la gente! ¡Aunque quedaba un niño ahí arriba! ¡Estaba muy atrapado! ¡Y hay muchas puertas encerradas al lado de sus pies! ¡Hay que subir al cuanto antes! ¡Y hay una sangre hacia aliéndose! ¡Sí! ¡En la boca! ¡Sí! ¡Hay que llamar a la ambulancia! ¡Sí! ¡Espera que le voy a rescatar a ver si puedo ahora! ¡Dame las llaves! ¡Gracias! ¡Vete llamando a la ambulancia! ¡Vale bombero Sam! ¡Vale! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Baja por aquí! ¡Cuanto antes! ¡Se ha abierto esta puerta! ¡Ya ha bajado el niño! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya viene la ambulancia! ¿No? ¡Creo que la ambulancia está roto! ¡Está roto! ¡Viene otra ambulancia! ¡Ha venido ya! ¡Ah! ¡Pues que salven al niño! ¡Que está ahí abajo! ¡Ya! ¡Oye! ¡Coja una escalera gigante! ¡Para bajar el niño al palacio! ¡Para bajar el médico! ¡Vale! ¡Porque hay que hacerlo con el médico! ¡Si no se podría morir! ¡Oh no! ¡A la ambulancia! ¡Hay fuego! ¡Rabio bombero Sam! ¡Apágalo con la manuela! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Cogerle al niño! ¡Ya ha llegado! ¡Estaba aquí la ambulancia! ¡Ya la hemos salvado! ¡Vamos a subir! ¡Al puesto de la bomba! ¿Lo estás grabando? ¡Sí! ¿Lo vas a mandar a Unimadrid? ¡Sí!